La familia Númeroxi de Fernando Cran. El señor Máximo Númeroxi y la señora Divina Númeroxi dormían profundamente. ¿Cuándo? El reloj despertador lo sacudió de sus sueños. —Debo hacer mis ejercicios matinales —dijo el señor Númeroxi bostezando. —Y debo revisar este problema de ingeniería que me tiene preocupada —murmuró Divina Númeroxi. —Ahora a un baño —dijo Soñoliento Máximo Númeroxi. —Pero, oh, oh, olvidó quitarse el pantalón de la pijama. —Hora de levantarse —gritó Divina a sus ocho hijos y accionó uno de sus inventos preferidos. —El levantacobijas automático. —Sin embargo, para asegurarse de que todos estuvieran completamente despiertos, todavía utilizaba un método bastante tradicional. —Primo, el mayor de los hijos, no ha aprendido nunca a ponerse los pantalones. —Y a Quintín se le ha aún vuelto a perder los calcetines. —Y a la pequeña Octavia, la única niña en la familia, lloraba todas las mañanas. —¿Por qué tengo que ir al colegio hoy? —¡Apúrense! —ordenó mamá a segundo, tercio y cuarto. —Voy a bajar a preparar el desayuno. —Ahora a desayunar —llamó Divina. —Y sus ocho hijos bajaron bastantemente ordenados. Máximo número ocho terminó primero y sacó su flauta y se puso a tocar. —Mientras sus hijos sorbían sus vasos de leche al ritmo de la melodía. Por fin, todos estuvieron listos, con sus libros en una mano y una naranja en la otra. Pero Sisto estaba todavía en el baño y séptimo había olvidado ponerse los zapatos. —Una vez más, niños, gritó el papá máximo desesperado. —¡Uno, dos, tres, empujen! —¡Ay, cariño! —dijo Divina. —Olvidé decirte que utilicé la batería del coche en mi último invento. Los ocho niños corrieron a ver que había inventado mamá esta vez. —Creo que hoy los llevaré yo al colegio —dijo Divina. —Se llama la culebréctica número uno. Le explicó a su perplejo esposo. —Si quieres, te puedo llevar a ti a la oficina también. —Máximo número ocho pensó un momento y decidió tomar el buro. —Para deleité de los chicos, Divina tomó la ruta más difícil del colegio, pero también la más corta. El timbre estaba sonando cuando Divina, Primo, Segundo, Tercio, Cuarto, Quintín, Sisto, Séptimo y Octavia hicieron su espectacular entrada al patio del colegio. El director quedó tan impresionado que decidió suspender las clases. Llamó a un fotógrafo para que tomara una foto de la inventora con todos los niños. —Esto es simplemente maravilloso —exclamó Máximo Númeroxi. Al ver la foto, los ocho pequeños se apilaron alrededor de sus padres. Estaban felices y orgullosos de ser parte de la más fabulosa familia, la familia Númeroxi. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.